Ralph Deneen fue diagnosticado con diabetes tipo 1 hace más de 30 años. Lleva consigo una bomba surtidora de insulina y se hace pruebas de sangre 5 veces diarias. A mediados de los años 80 participó en un estudio que duró 7 años. A la mitad de los participantes, incluyendo a Deneen, se les instruyó cómo mantener un estricto control del nivel de azúcar en la sangre, la otra mitad no tan estricto. Un nuevo estudio observó la información para determinar si el control intenso de la azúcar sanguínea ayudaría a reducir complicaciones como pérdida de visión, fallo renal, daños a los nervios y enfermedades cardiovasculares. El control estricto del azúcar en la sangre redujo esas complicaciones hasta un 70%. Los investigadores siguieron el 99% de los pacientes después del final del estudio en 1993. Querían ver si manteniendo el control estricto de la sangre resultaría en una vida más larga. Aunque el grupo está bastante bien, incluyendo aquellos bajo la terapia convencional, aquellos con la intensiva redujeron su mortalidad en un 33%. No hay engrosamiento del lente óptico ni catarata. La gente con diabetes tipo 1 no solo está mejor con la terapia intensiva, sino que la duración de su vida se aproxima a la de la población no diabética. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.